El fallo es totalmente violatorio. A la ley, a la Constitución misma, que nadie puede obligarme a estar en una asociación a la cual yo no pertenezco, al artículo 51 del Código Electoral, que para estar en un padrón de un partido político, una anoclación política, una alianza, una concentración, yo debo dar mi consentimiento porque para eso el artículo 51 dice bajo fe de juramento, debo decir que quiero estar allí. El artículo 58 que obliga a que los partidos políticos tengan su base de datos actualizados. El doctor César Rosel, que escribe, que borra con el codo lo que escribió con la mano. Hay un libro de él publicado el año pasado que claramente decía que no podía utilizarse el registro cívico permanente como padrón. Finalmente él vota diciendo lo contrario. Pero está bien que él solamente va por la presión liberal porque ahí está cuando también se utilizan los cupos políticos para esta situación. Y el voto del doctor Jorge Guarín, que yo tengo causal con el doctor Jorge Guarín. Hace siete años yo soy apoderado al partido. Siete años. Él fue abogado representante de la querella en mi contra. El artículo 20 del Código Procesal Civil, ya que vamos a irnos por la legalidad, claramente establece que cuando hay un abogado representante en contra de un afectado que después tiene que juzgar y este magistrado debe salir de la causa porque la garantía tuya, mía, de los ciudadanos ante la justicia es la imparcialidad de los jueces. Y yo cuando tengo esa situación ya no hay imparcialidad. Está ocupada por la oposición. Vamos a ser claros. Este mandato constitucional es lo que suelo decir. De nueve ministros de corte, seis fueron designados por este mandato a partir del 2018 con los acuerdos con el Senado. Y el Senado sabemos que está manejado por la oposición. Y tener un operador político de la oposición que ya lo está haciendo desde hace varios tiempos con respecto a este tema que es Víctor Ríos. Víctor Ríos debería apartarse de entender en este tema. Me impresiona cómo este señor Ferreiro y los apoderados de la Constitución estaban dentro de la justicia electoral presionando en la oficina de los magistrados de los ministros para sacar el fallo. Imagínate que Eduardo González estén en la oficina de un ministro de corte o estén en la oficina de Jaime y están presionándole para que esto y abiertamente lo hacían y nadie dijo nada. Y eso es presión o no es presión. Y no le da vergüenza a actuar a cara descubierta y nadie dice nada.